... Tenemos una información que es de tinte realmente policial pero que lamentamos mucho en cuanto a lo que es la noticia en sí porque ha fallecido una persona que tiene muchísima importancia Cañada de Gómez porque es el mayordomo, el conserje del Colegio Nacional una persona que tenía incluso domicilio aquí en la ciudad pero que ha fallecido en las últimas horas en Rosario Así es Víctor, amanecimos con el falta de noticias de la muerte de Marcelo Fabián Arce de 43 años de edad, como decía que vivía en esta ciudad también tenemos entendido una vivienda en Rosario y él viajaba para venir a cumplir con su trabajo acá en el Colegio Florentino Meguino el cual era el mayordomo y yo pude entablar una conversación telefónica en la mañana con su hermana Silvina Arce bueno, donde me relataba dentro de su estado de shock de que su hermano iba con su mujer en moto una Honda Twister a visitar a su suegra me habla del barrio 7 de Septiembre que estaría ubicado en cercanías de lo que es autopista y avenida Circunvalación y ahí es abordado por tres personas de aspectos jóvenes no sé si son menores porque no están individualizados pero ya no me pudo precisar las edades seguramente, dice mi hermano, se debe haber resistido a entregar la moto eso será motivo de la investigación y de lo que diga también su esposa o novia, no sé cuál es la relación se debe haber resistido, dice, y le impactaron tres tiros de arma de fuego un tiro fue mortal porque me impactó directamente en el corazón ¿falleció en el instante? ¿fue derivado de algún nosocomio de la ciudad de Rosario? creo que falleció en el instante Víctor no le dieron posibilidad de que pudiera pelear por su vida en el momento que yo hablé estaban esperando que se llevara a cabo la autopsia que había ordenado el juez en el Instituto Médico Legal para que le entreguen el cuerpo y poder velarlo aquí en Cañada de Gómez, me decían está actuando la comisaría 21 de la ciudad de Rosario con respecto a eso, te molestamos y acudimos a vos para algún tipo de información porque bueno, hay cierto hermetismo por parte de esta comisaría que vos estás mencionando y han sido realmente muy pocos los datos que nos han hecho llegar pero tenemos entendido que te has preocupado, como vos decís has conversado con una familiar de este fallecido y algún dato te ha podido aportar tenés en cuenta también si han logrado el cometido es decir, si le han robado el vehículo, si han dado la fuga han herido, han lastimado a su pareja que estaba con él en ese momento no lograron su cometido, la moto no se la llevaron, se dieron a la fuga y han golpeado, sí, a la pareja por lo que me dijo la hermana de Marcelo no obstante, ella no había podido hablar bien todavía con la chica pero me dijo que estaba golpeada no serían de gravedad, la lesión es la mejor que reviste pero fue golpeada y la moto no se la llevaron bien, lamentamos entonces no solo el fallecimiento de Marcelo sino también que un cañadense o una persona que vive en la ciudad haya sido víctima de la inseguridad de Rosario así es Víctor, si me permití hacerle llegar desde el municipio nuestra condolencia a la familia nos pusimos a entera disposición tratamos de dar la primera contención y le dijimos que estamos a disposición si ya sea para agilizar algún trámite con el tema de la autopsia y que liberen rápidamente el cuerpo y por otro lado, bueno, quiero que quede una reflexión nosotros lo venimos tratando hace tiempo y el jueves 24 hicimos la primera reunión del ciclo 2013 de seguridad por ahí, algunos decían que podía ser prematura esta época del año, hay poca gente pero creo que la seguridad, ellos bien lo decían no puede esperar y se dan entre los hechos donde no podemos hablar de sensación de inseguridad estos son hechos palpables, reales el termómetro que creo que nos está indicando el grado de inseguridad que tenemos y sobre todo para aquellos que frecuentamos habitualmente la ciudad de Rosario y para aquellos que tenemos hijos incluso ahí estudiando y viviendo el grado de temor que tenemos cada vez que nuestros hijos viajan para allá o lo hacemos personalmente como idea general digo, esto es para debatirlo y mucho creo en el recinto del consejo pero como idea general siempre lo que le aportamos a la gente que no se resista cuando es abordado por un delincuente que le está exigiendo alguna pertenencia regla fundamental no resistirse entregárselo porque prioridad número uno y vital es la vida eso quiero que quede flotando al menos si sirve un poco para como mensaje para la gente y bueno, nuestro respeto a los familiares de la familia a 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 la familia CC por Antarctica Films Argentina